Y ahora, prepárense para asombrarse, porque vamos a ver Monstering, la película, en 2 minutos 13. ¿Por qué? Porque vamos a ver solamente lo... Somos EBI Monsters Incorporated. Sustos que dan gusto. No puede ser. Oh my. ¡Salí en televisión! ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Cuídate, Wazowski, cuidadito. ¡Qué loca! ¡Hazen los asustadores! Son solo los memes, por si no se dieron cuenta todavía. De nada, sé que uno la estaba repensando. ¡Como puertas, Charlie, vengo inspirado! ¡Este grandulón es mi héroe! ¡Un 3312! ¡Tenemos un 3312! ¿Me das olorante? Sí, tengo basura fija. ¿Me das olorante? En vez de des... Nunca la había... ¿Tienes drenaje? No. ¿Y perro sucio? Sí, apéstate. ¿Drenaje, perro sucio y rata de cantarilla son los chistes que llevamos diciendo con mi vieja? ¿De acá? ¿Para atrás? ¿Del 2000? ¿En qué año se salió? ¿Está ahí? Un momento, esto no está ahí. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. ¿Crees que saldrá del armario a asustarte? ¡Vaya con la chica! ¡Está vacío! ¡Está vacío! ¿Ves? ¡Hola! Salía la hija acá. En este momento, cuando perdió la hija, ya. A ver si la escuchaba yo, por lo menos. Necesito el acceso de la puerta que usó. ¡Oh, qué encantador! ¿Pero qué crees? ¿No hiciste tu papeleo anoche? ¡No! ¡No! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Sí! Mi personaje favorito, mi personaje favorito. Y, le voy a recalcar que hay una serie de Monster Inc. La cual está God y aparece el adorable hombre de las nieves. El cual no es un hombre y no es abominable. No entiendo por qué se llama así. No importa. O sea, es un chiste que dicen en COSO. Y, me acabo de recalcar que, si estás viendo este video, apenas salió, el 24 del 8 del 2021, el cumpleaños de Pablito, Pablo Berber. ¡Felic cumpleaños de Pablo Berber! Ahí escríbanlo ustedes y mándenselo. En una historia. Yo qué sé, hagan ustedes cosas. O sea, si estás viendo esto, cuando salió, entonces, no sé, déjame ver en qué día estamos viviendo. ¿Estamos en Marte? Porque el sábado, el sábado 28, voy a hacer un maratón de Monster Inc. Y voy a ver, voy a estar en stream, en mi canal de Twitch, que está en la descripción. Voy a estar viendo el 28, sábado 28. O sea, este sábado. Si lo ves en estos cuatro días, si no lo ves en estos cuatro días, es hoy. Y si no estás en hoy, ya pasó. Pero, lo tenés resubido. No, mentira. Nada, mal ahí, pero... Yo qué sé. Mirate, Monster University, las dos Monster Inc. y coso. Voy a hacer, más voy a hacer maratón y luego estar viendo el stream en el día, a la tarde, a la noche. Es un maratón, vas a tener largo rato para conectarte. Así que te espero, no me falles. Te invito a mi cumpleaños y espero que me traigas una torta. Porque yo estoy sentado en la otra silla. ¿Helado? Mamá, se metió otro peje lagarto. ¿Un peje lagarto? Pala o me la pala? Sin mencionar la falta de energía y la mala vibra que veremos. Pero, ¡eh! Las risas no faltaron, ¿eh? Amo el deporte. Esquivar la mola, qué bueno. Ego era un gran jugador. Yo era la bola. Yo era la bola en la portada, ¿no? No puede ser. Cuchurrumi. Aparezco en la portada. Y eso, ¿notaron que en la serie de Monster Inc? Falta la flautita. Hay un tío que falta. Y yo lo canto cada vez que falta. Es increíble. No sé si lo hicieron a propósito.